Hola, les habla Aníbal Santaella y este es el grupo de lectura de Bitcoin. Estamos leyendo el libro Inventemos Bitcoin de Jan Spreaker. Vamos a leer el capítulo 9, que es lo siguiente. Es Bitcoin el myspace del mundo cripto. ¿Por qué he escrito un libro sobre Bitcoin cuando podría haber escrito uno sobre el ecosistema cripto en general? No existen miles de otras monedas. ¿Qué hace a Bitcoin tan especial, además de ser la primera criptomoneda descentralizada? ¿No es más lenta y con menos funcionalidades que otros competidores más modernos? Estos son preguntas frecuentes de gente recién llegada a Bitcoin. Después de comprender lo básico de cómo funciona Bitcoin, la próxima pregunta lógica tiende a ser La tecnología blockchain parece interesante. ¿Cómo podemos saber que no va a crearse una versión mejor y convertir Bitcoin en el myspace del mundo cripto? Un foso es una ventaja competitiva que un negocio consigue construir para evitar que nuevos entrantes compitan fácilmente. Para myspace, ese foso era una base de usuarios gigante con relaciones entre amigos. La gente no usaría servicios competidores si sus amigos permanecían en myspace. Pero esto no fue suficiente para parar a Facebook de comerse a myspace en el espacio de unos pocos años. El foso de Bitcoin es mucho, mucho más grande que el de myspace. Para comprenderlo examinemos lo que necesitaría un competidor de Bitcoin para desplazar a Bitcoin. Ser un dinero más vendible y líquido. La primera cosa que comprender es que la comparación entre myspace versus Facebook es pobre porque puedes tener una cuenta en ambas redes sociales al mismo tiempo sin coste alguno. Esto es en realidad lo que mucha gente hizo durante la fase de transición de uno a otro. Una vez que una masa suficiente de gente estaba en Facebook, la gente dejó de usar myspace. Sin embargo, no es así como funciona el dinero. Si tienes un dólar en Bitcoin, ese es un dólar en otra moneda que no tienes para ti. Tienes que hacer una decisión consciente para vender una moneda por otra. No puedes mantener el mismo valor en ambas al mismo tiempo. Ahora pregúntate, ¿por qué querrías mantener valor en algo si ese algo no es el más líquido y más aceptado dinero posible? La respuesta es solo la pura especulación. Si no puedes cambiar la economía entera a tu alrededor para que mantenga la misma moneda que tú, no hay manera de que ésta se vuelva dominante. La liquidez de Bitcoin está a órdenes de magnitud por encima de la de sus competidores. En el día de hoy, el valor del mercado total de Bitcoin es de alrededor de 200 mil millones de dólares, según el siguiente link. El más inmediato competidor, Ethereum, vale solo 30 mil millones de dólares. Esto ni siquiera mide la liquidez real a base de observar cuánto podría vender significativamente sin que el precio se hunda notablemente. La liquidez es una bola de nieve. Mantener el dinero más líquido significa que otra gente lo quiere y esto aumenta la liquidez al mismo tiempo. A base de mantener algo que no sea el dinero más líquido, estás automáticamente castigándote a ti mismo mientras que esperas a que todos los demás hagan lo mismo. Los incentivos económicos no se alinean en favor de que la liquidez cambie a otro competidor de un día para otro. Demostrar seguridad en un sistema de más de 100 mil millones durante más de 10 años. Por la concurrencia de diversas circunstancias, Bitcoin pudo crecer desde un experimento friki sin valor alguno que no le importaba a nadie, pasando por financiar la compra de una pizza por 10 mil Bitcoin a valer, en su momento álgido, un total de casi 20 mil dólares por cada Bitcoin. Hizo todo esto de una manera relativamente rápida, sin que nadie lo empujase. Durante este tiempo ha construido un sistema inmunológico de primera categoría que ha soportado todo tipo de ataques durante años, creando la red de cálculo de hashes más grande del mundo. Durante 10 años y asegurando más de 100 mil millones de dólares. Ha sido imposible hackearla. Es casi imposible lanzar hoy en día una criptomoneda sin que nadie se entere. El conejo está afuera de la chistera y se conocen ya todos los trucos. Miremos a una blockchain alternativa llamada EOS, que en el momento de su lanzamiento alcanzó los 10 mil millones de valoración y que hoy vale aproximadamente la mitad. Experimentó una parada en el funcionamiento dos días después del lanzamiento por errores en el código. Estos errores se corrigieron en horas sin apenas supervisión o revisión. Vas a poner 100 mil millones de dólares de valor en una red como esa. Quizás EOS siga viva en 10 años, pero para aquel entonces Bitcoin tendrá 20 años y estará asegurando billones en valor. Frustrar ataques con el cálculo de hashes existentes. Dado los miles de monedas por ahí usando docenas de algoritmos de cálculo de hashes, todas ellas están bajo la amenaza de ataque del 51% con la capacidad de cálculo actual. Esto ya le ha pasado a Bitcoin Gold y otras tantas monedas. Un nuevo competidor tiene que sobrevivir a ataques procedentes de la capacidad actual de cálculo de hashes o usar un algoritmo que no tenga ASICs especializado. Si no hay ASICs, entonces el sistema puede ser fácilmente atacado a base de alquilar GPUs que estén disponibles en grandes cantidades. No podrías asegurar una gran cantidad de valor en EO. Una gran cantidad de valor como hizo EO en su primer día. Pues es insensato y una terrible manera de arreglar errores de manera centralizada. Si quieres ser descentralizado, no puedes levantar financiación tampoco, por lo que lo ideal sería hacer un lanzamiento similar al de Bitcoin en la sombra y crecer despacio, en valor de forma orgánica para que puedas construir tu seguridad de manera proporcional. Sin embargo, si tienes que crecer despacio, no puedes ponerte al día con la cantidad de usuarios que tenga Bitcoin ni con su liquidez con el paso del tiempo. Ser altamente descentralizado. Una gran parte del modelo de seguridad de Bitcoin viene de su alto nivel de descentralización. Esto significa que el protocolo es muy difícil de cambiar y por lo tanto se puede confiar en que hará honor a las propiedades prometidas en su código, oferta limitada, etc. Esta propiedad fue puesta a prueba cuando una gran cantidad de empresas y mineros se pusieron de acuerdo en el aumentar el tamaño de bloque para dirigir el protocolo en una dirección en particular. Su fork fue rechazado por los usuarios y falló estrepitosamente. Un competidor muy descentralizado básicamente descarta a compañías o equipo con financiación por gente conocida, ya que esto crea un punto vulnerable central donde se pueda ejercer la coacción. También descarta a cualquier moneda en la que se pretenda moverse rápido y romper cosas, dado que solo puedes hacerlo cuando eres centralizado. Cualquier competidor que exista puede o bien moverse rápido y estar centralizado o moverse despacio y nunca poder alcanzar a Bitcoin. Atraer a los mejores desarrolladores del mundo. Al igual que Linux, creó un huracán de actividad que evitó otros sistemas competidores tipo Nix. Lo mismo ha conseguido Bitcoin. Cada día esta comunidad crece y nuevas compañías nacen alrededor de Bitcoin ofreciendo nuevos servicios. Un competidor tiene que robar espacio mental de los desarrolladores de un núcleo que crece exponencialmente, incluyendo docenas de compañías, programas educativos y conferencias. Haz crecer una red financiera mundial. Cientos de plataformas de compraventa por todo el mundo, plataformas de futuro, CME, CBOE y cientos de hedge fund y trading desk. Y una red de gente que ya usa Bitcoin como una alternativa a dinero fallido como el bolívaro venezolano. Todas estas cosas tendrán que ser construidas por un competidor para desplazar a Bitcoin. Instituciones como CME y CBOE no van a listar a cada competidor que aparezca sin toneladas de volumen de negociación detrás. Tendrás que convencer a cientos de negocios para aceptar a este nuevo competidor en vez de a Bitcoin. Competidor que es probablemente menos seguro, menos líquido, con desarrolladores menos competentes y por definición con una menor adopción internacional. Esa se me antoja como una montaña que superar con una pendiente muy pronunciada. Ser un mejor dinero. Hay un gran malentendido de que Bitcoin se supone que tiene que ser una manera más rápida y barata de enviar dinero. Claramente no puede serlo basándose en sus propiedades fundamentales, como contar con un libro de registros distribuido por todo el mundo. Sin embargo, el caso de uso primordial como dinero sólido resistente a la cesura está creciendo en aceptación. Cualquier otro caso de uso, como el enviar remesas más baratas, es básicamente como la guinda del pastel. Muchas criptomonedas deseosas de hacerle competencia a Bitcoin siguen pensando que tienen que resolver el caso del uso de la velocidad de pago, que es algo que ya está resuelto y muy bien resuelto desde hace tiempo por docenas de empresas centralizadas en todo el mundo. Y también está siendo resuelto por la creciente red de canales de pago, Lightning Network, como capa superpuesta de Bitcoin. Competir en el frente del dinero sólido o some money requiere sobre todo un compromiso con la descentralización y propiedades que son verdaderamente difíciles de cambiar y atacar. Desafortunadamente las monedas no pueden competir en este frente por el hecho de estar típicamente construida por equipos centralizados con afán de lucro y no por un feliz accidente como consecuencia de un ecosistema lentamente construido por cypherpunks. Futuros desarrollos en Bitcoin. En este punto ya hemos explicado todo el proceso para inventar el protocolo. Ahora miremos al futuro y cubramos algunas de las próximas mejoras que van a llegar a Bitcoin. Bitcoin es un dinero programable sobre el cual se pueden construir muchos otros servicios. Este es un concepto completamente nuevo y solo estamos empezando a vislumbrar sus posibilidades. Lightning Network. Bitcoin ha tenido problemas con las comisiones a medida que se fue demandado cada vez más espacio en los bloques. Hoy en día Bitcoin es solo capaz de procesar de 3 a 7 transacciones por segundo, basándose en el número de transacciones que caben en un bloque. Recuerda, sin embargo, que cada transacción puede en realidad ser un pago a cientos de personas a base de agruparla. Batching. A pesar de esto, no es una capacidad suficiente como para convertirse en una red de pagos global. Una solución ingenua sería elevar el tamaño del bloque. Y en realidad varias criptomonedas competidoras, incluyendo Bitcoin Cash, han intentado esta solución. Bitcoin no va por ahí porque esto impactaría negativamente su característica descentralizadora, como son el número de nodos y su dispersión geográfica. Incluso si en un tamaño superior de bloque fuese posible debido a mejoras en el hardware, también está el problema de que la naturaleza descentralizada de Bitcoin significa que un hardware que intente cambiar el tamaño de bloque causaría un enorme trauma y probablemente una nueva duplicación en una cadena diferente. Un aumento en el tamaño del bloque tampoco resolvería el problema de hacer Bitcoin en una red de pago internacional viable. Simplemente no podría escalar lo suficiente. De ahí el protocolo Lightning Network, otro protocolo y conjunto de implementaciones de software que crean transacciones de Bitcoin fuera de la blockchain, que se asientan periódicamente en la blockchain. La red Lightning podría ser motivo de otro libro completo, por lo que lo discutiremos brevemente. La idea de Lightning es que todas las transacciones necesitan ser grabadas, que no todas las transacciones necesitan ser grabadas en la blockchain. Por ejemplo, si tú y yo estamos en un bar comprando cerveza, podemos abrir una cuenta con el bar y liquidarla al finalizar la noche. No tiene mucho sentido cargar la tarjeta de crédito para cada bebida que vayamos comprando. Lo habitual es que te cobren al final, al igual que en un restaurante pides la cuenta al terminar todos los pedidos de comida, bebida y postres con Bitcoin, usando la energía equivalente a la de un país entero para confirmar la compra de un café o una cerveza y tener esta compra registrada hasta el final de los días en miles de ordenadores por todo el mundo. No sería escalable ni bueno para la privacidad ni inútil para nadie. La Lightning Network, si termina teniendo éxito, mejorará mucho de los inconvenientes de Bitcoin. Capacidad de proceso de una cantidad de pagos virtualmente ilimitada. Cientos de miles de microtransacciones podrían ser procesadas y registradas en la blockchain de Bitcoin como una liquidación final. Confirmaciones instantáneas, no necesitas esperar a que los bloques sean minados. Transacciones con comisiones por debajo de un céntimo, ideales para micropagos, como el de poder pagar un artículo, ver un video, etc. Mayor privacidad. Solo las partes participando en la transacción necesitan saber algo sobre esa, al contrario de lo que ocurre en las transacciones en la blockchain que son retransmitidas a todo el mundo. Lightning usa el concepto de canales de pago, que son transacciones de Bitcoin reales que bloquean una cantidad determinada de Bitcoin y que las hacen disponibles en la red de Lightning para transferencias instantáneas o así gratis. La red Lightning está dando todavía sus primeros pasos, pero ya dan muestras muy prometedoras. Puedes ver un site que acepta micropagos de Lightning para leer artículos aquí en el siguiente link. Bitcoin en el espacio. Bitcoin hace un excelente trabajo en ser resistente a la censura, así como la confiscación. Puedes llevarlos memorizados en tu cabeza y resistente a la transferencia, dado que solo requiere un minero honesto en la red para ejecutar las transacciones y puedes minar tu min. Sin embargo, dado que Bitcoin se transmite a través de Internet, es susceptible a la censura a nivel de la red. Régimenes autoritarios que quieran acabar con la actividad podrían intentar bloquear el tráfico de Bitcoin que entra o salga de su país. El satélite de Blockstream es el primer esfuerzo para enrutar transacciones alrededor de potenciales censuras de la red a nivel estatal, así como para alcanzar áreas remotas que puedan no tener conexiones a Internet. Este satélite permite a cualquiera con un plato y un equipo relativamente económico conectarse para descargar la blockchain de Bitcoin con comunicaciones bidireccionales que llegarán pronto. Hay algunos otros proyectos en marcha, como TXTena, para construir redes malladas mesh fuera de la red. Cuando juntas TXTena con una conexión satelital, este tipo de configuración sería prácticamente imparable. Para saber más, esto es todo. Has hecho el esfuerzo de escribir Inventemos Bitcoin y espero que te hayas levantado al otro lado con ganas de aprender más. ¿A dónde deberías ir desde aquí? Aquí hay unos cuantos recursos para que sigas investigando. Para saber más sobre los aspectos económicos de Bitcoin, el patrón de Bitcoin de Saif Dean Amos, Bitcoin Investment Disk de Pierre Rochard, de Bullish Case for Bitcoin, de Bihai Boya Patti. Para niños, Bitcoin Money de Michael Karas. Para profundizar más en la programación de Bitcoin, de Bitcoin White Paper, de Satoshi Nakamoto, Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, Programming Bitcoin de Jimmy Song, el seminario de Jimmy Song, en el siguiente link. Para profundizar en la historia y filosofía de Bitcoin, está Planting Bitcoin de Dan Hill, Bitcoin Governance de Pierre Rochard, Bitcoin Pass and Future, de Murak Mahmoudov, todos los videos de Andreas Antonopoulos, especialmente Currency Wars y The Monument of Inmutability, disponibles en YouTube. Una gran parte del ecosistema de Bitcoin vive en Twitter. Aquí te presenta una serie de personas sin ningún orden en particular que sería bueno que siguieran. Empieza aquí y luego continúa buscando por tu cuenta. A continuación, la serie de cuentas de Twitter. Puedes saber más sobre las cosas que escribo en jantprisker.com. Una nota de pie de página. Leí aquí más sobre el así llamado Fork Save With 2X, que se planteó en acuerdo fuera de los focos y que terminó siendo cancelado. El link de Bitcoin Magazine. Agradecimientos. Gracias a todas las personas que me dieron feedback durante los primeros borradores de este libro. En particular a Joel Iberen, Phil Gager, Judy Pritzker, Jonathan Wheeler, Walter Rosenberg y Michael Santuoso. Gracias a Jimmy Song por el seminario Programming Blockchain, que me dio la patada en el culo que necesitaba para empezar a escribir este libro. Acerca del autor. Jantprisker ha sido desarrollador y emprendedor en Startup durante los últimos 20 años. Más recientemente ha sido cofundador y CTO de Reverb.com, donde dirigió tecnología e infraestructura desde 2012 a 2018. Hoy está enfocado en la formación sobre Bitcoin y consultoría para startups en fase temprana. Ya escribe sobre Bitcoin y temas relacionados en jantprisker.com. Saludos. Este fue el libro Inventemos Bitcoin. Gracias. Gracias.